Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje. Hoy traigo un vídeo que os prometí hace ya un montón de meses y por fin lo tenemos aquí. No es ni más ni menos que cómo hacer pulseras de paracord. Estas pulseras que me habéis visto ya en varios vídeos y dije que formaban parte de mi EDC, en las cuales pues podemos llevar una cantidad de alrededor de 2 metros, tal vez un poquito más, de cuerda paracord 550 con nosotros, la cual pues en una situación de emergencia nos será útil para hacer refugio, fuego por fricción, un arco o cualquier tipo de herramienta. Así que bueno, vamos allá a ver cómo se hace. Lo primero de todo que tengo que decir es que el tipo de pulsera que vamos a hacer esta vez va a ser un modelo bastante simple. A mí es de los que más me gustan por esa misma razón, por su simplicidad y no va a estar hecha nada más que de cuerda. Si veo que os gusta este rollito así de hacer las pulseras, puedo enseñar otros modelos que habéis visto otras veces o incluso hacer como una pulsera más elaborada que contenga otros útiles que nos pueden ser prácticos en supervivencia. Pero bueno, de primeras, como veis, vamos a necesitar cuerda. En este caso yo tengo dos cuerdas diferentes, ya que esta pulsera está hecha de dos piezas, unas tijeras y un mechero. Lo primero que necesitamos será la cuerda que hará de pulsera en sí. Yo para eso voy a usar esta cuerda verde que tengo aquí y lo que tendremos que hacer es tomar la medida de nuestra muñeca pero en doble. Así que lo primero que haremos será doblar la cuerda a la mitad y de manera aproximada ver que pueda dar vuelta a nuestra muñeca. Yo le dejaré algo más de cuerda sobrante, como 5 centímetros por cada lado, porque luego es más fácil cortar que echar a perder el proyecto y tener que empezar de nuevo. Así que de primeras esta sería mi cuerda para la muñeca. Ahora que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer va a ser tomar una medida aproximada de donde encajarían los dos extremos de la pulsera y de nuevo dejando un poco de margen, como unos 2-3 centímetros, ahí vamos a hacer un nudo simple. Damos vuelta, así, y por dentro. Como podemos ver, ya tenemos el esqueleto, digamos, de la pulsera. Esto iría así, por dentro y como veis al hacer el nudo me he comido un poco de cuerda y ahora queda tenso. Así que nada, el nudo este al ser muy simple podemos ir desplazándolo de manera que no quede tan tenso. Voy a aflojarlo ahora un poco para que, ya digo, queden como 2-3 centímetros de sobra. Así ahora, con el nudo más hacia el extremo, como veis, caben dos dedos perfectamente y está mucho más holgada. No os asustéis porque quede muy holgada, porque tened en cuenta que al hacer el envoltorio, digamos, de cuerda alrededor, va a ganar en grosor y por lo tanto va a quedar más fija. Ahora vamos a hacer lo que es el cuerpo en sí de la pulsera. Para eso, necesitamos la segunda cuerda que, bueno, como veis, yo en este caso he cogido dos colores más o menos iguales pero podríamos tener el de dentro de alta visibilidad y el de fuera uno más discreto o al revés para en caso de necesitar esta cuerda pues tener un poco más de versatilidad en ella. Este trozo de cuerda va a ser el más largo y aproximadamente yo diría que es tres veces este. Es decir, si para esto hemos utilizado 50 centímetros para el recubrimiento vamos a necesitar metro y medio. Pero ya digo que esto es de manera muy aproximada y lo mejor será que cojamos extra y en caso de que sobre pues bueno, cortar 10-20 centímetros y a correr. Ya tengo aquí mi cuerda entonces lo que voy a hacer ahora va a ser de nuevo doblarla a la mitad y en esta lo que voy a hacer va a ser ponerla por detrás más o menos así. Aquí voy a hacer que sobren unos 3 centímetros aproximadamente pero ya digo que esto luego lo podremos ajustar con relativa facilidad. ¿Qué hacemos ahora? Pues anclando bien este punto para que ya no se nos separen así voy a coger el lado derecho y lo paso al lado izquierdo por dentro así y al revés el lado que pilla a mi izquierda lo paso ahora a la derecha por encima del anterior y por dentro así a ver si así en detalle puede verse mejor lo que hemos hecho simplemente cruzarla de lado y ahora vamos a hacer lo mismo otra vez el lado derecho pasa hacia la izquierda y el lado izquierdo pasa a la derecha y de nuevo vamos a intentar tensarlo y dejarlo mínimamente fijo ahora y básicamente así es como iríamos ahora tendremos que repetir esto de izquierda a derecha dos o tres veces más y apretarlo todo bien para ya hacer los últimos ajustes antes de continuar hasta el final ahora habríamos llegado a este punto como veis ya he hecho un par de vueltas más tenemos derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda cuatro veces ahora sería el momento de asegurarnos de que la pulsera está recta que no hemos girado la vuelta del esqueleto es decir que al tirar el nudo no nos queda aquí a mitad sino que está en el extremo y también podemos probar que sigue llegándonos bien etc etc como veis en mi caso todo sigue correcto así que ahora lo que quedaría no sería nada más que seguir haciendo eso izquierda derecha izquierda derecha hasta llegar al final o hasta que se nos gaste la cuerda del envoltorio bueno como veis ya estoy haciendo ahora la última vuelta si quisiéramos podríamos arrimarla hasta lo que es el cuerpo de la pulsera hasta el nudo pero a mi me gusta dejar siempre uno o dos centímetros de cuerda libre bien por comodidad o bien por futuros ajustes que tengamos que hacer para mover el nudo un poquito más atrás un poquito más adelante entonces ahora que llegamos al final para cerrar lo que es esta cuerda voy a hacer un poco de zoom y así veis mejor el nudo que hacemos y ya lo dejaríamos prácticamente terminado bien primero de todo nos aseguramos de que esté como ya he dicho tan prieto como sea posible lo que haremos será anudar primero la cuerda derecha volveremos a meter la cuerda por medio como si fuéramos a hacer otra pasada más así pero ahora en vez de tirar y que salga por aquí la traemos hacia este lado y por la vuelta que nos ha salido la metemos y por dentro de la pulsera de nuevo por dentro de la vuelta y entre las dos cuerdas del esqueleto digamos tiramos 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 aprieto así con el dedo hacia arriba y tenso con esta mano aquí tenso aprieto repetimos el mismo proceso pero con esta cuerda por dentro pasa por dentro de la vuelta que se nos crea y de nuevo por dentro de la pulsera así ahora tiramos y apretamos bien esto ahora le voy a apretar bien y fijar para que quede más bonito así nos quedarían los nudos de cada lado visto desde arriba ahora ya lo que tenemos que hacer es dar vuelta intentar cortar todo pues tan a ras como podamos para que quede bien bonito voy a quitar primero los de la cola por aquí y ahora por acá aquí es donde entra el jugo del mechero derretimos un poco los extremos y compactamos bien para que ya esto no se suelte ni se vaya a ningún lado y lo mismo en el nudo como he dicho al principio si os gusta el rollo este de las pulseras si queréis ver una más desarrollada más completa no os olvidéis de darle a like al vídeo y decirme en los comentarios como siempre suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y hasta la próxima y hasta la próxima